El entrenador siempre es responsable en la toma de decisiones, en la elección de los jugadores. Este año he tomado ciertas decisiones con ciertos jugadores que me parece que desde el punto de vista deportivo, estrictamente deportivo, fueron de bueno a muy bueno. Jugamos cada 48 horas. Necesitamos gente saludable. En el camino podemos perder, pero tenemos que seguir construyendo. Veremos cuál es el costo. Entonces, de esta manera, no solo estoy cuidando, creo que estoy cuidando los intereses de todos, porque ya tengo demasiadas cuestiones a considerar para ir manejando y equilibrando las cargas y salir definitivamente de ese círculo vicioso que fue desde el inicio de la temporada e ir perdiendo jugadores. Fíjense que no he tenido tiempo, con mi cuerpo técnico, de hacer un balance hasta el día de hoy de cuántas ausencias tuvimos. Por eso, en este preciso instante que acabamos de perder, mi pregunta es, ¿es mucho o es poco lo que está haciendo Regata Corriente? Yo lo que busco siempre, tanto en casa como afuera, es competir con buenos equipos que quieren ir subiendo las posiciones y algunos con necesidad de ganar. Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Nadie va a venir en el partido a decir, bueno, este te lo regalo. Así que, bueno, no estuvimos a la altura de competir, de sentir ese fuego de decir, bueno, quiero ser mejor, quiero subir la mayor cantidad de puestos. Nos falta ese hambre diferente, ese ajustar a algunas tuercas para tratar de jugar mejor y competir más. Contento por la localía, por el rendimiento que hemos tenido, por cómo hemos jugado. Yo creo que a muchos equipos dominamos en rendimientos. Y bueno, así que a pesar de bajas, de empezar sin Lucas, por a veces sin Fede, ahora terminamos sin Leo, siempre pudimos cubrir y ser fuerte local. Perdimos con Argentina en suplementario y después con la Unión cuando no teníamos los dos bases allá. Pero, bueno, yo creo que en general ha sido bueno y mostramos otro año de San Martín fuerte local, que seguro que sirve para playoff. Nosotros creo que estamos haciendo las cosas bien. Yo estoy seguro que vamos a entrar a playoff, es nuestro objetivo y estamos cerca y lo vamos a lograr. Así que, si seguimos jugando con esta intensidad y podemos recuperar de a poquito a los que están lesionados, creo que vamos a lograr el objetivo y hasta podemos llegar a agarrar la posición que tenemos ahora, que es muy buena. Es una liga tan pareja que los playoff, el primer playoff va a ser muy parejo y cualquiera va a poder ganar, me parece. No hay localidades tan fuertes como para no poder ganar playoff. Así que hay que tratar de que el equipo, de seguir construyendo en detalles. No hay mucho para cambiar, pero sí detalles para que el equipo llegue lo mejor posible en el momento de playoff. No hay mucho para cambiar, pero sí detalles para que el equipo llegue lo mejor posible.